Bueno, hoy es martes 7 de junio de 2022. Estamos en la quebrada Guarrús, después de la lluvia del día de ayer y esta madrugada. Y así ha quedado este tanque de serenador de la quebrada Guarrús, con patinetas, miren, patinetas, llantas, plásticos, botellas, de toda clase de elementos que lanza la comunidad quebrada arriba y que se acumula aquí, pero que si llueve esta noche el nivel del agua se levanta, miren el nivel del agua que pasa por encima de la barrera que hay allá, del muro que hay allá, que entre otras cosas aquí podemos notar que está carcomido y que hay que hacerle un relleno para tapar el tubo, que es el de procesar el agua de izquierda a derecha hacia el conector. Hoy es martes 7 de junio de 2022. Así está el tanque de serenador de la quebrada Guarrús. Y si llueve fuertemente se tapa esta parte de esta rejilla que hay aquí en hierro y el agua sube su nivel y todos los residuos livianos, como la llanta, los muebles, los colchones, van directamente al río Cañabralero, que es el que vamos a mostrar más adelante. Hoy es 7 de junio de 2022. Así está el tanque de serenador después de las lluvias de ayer y anoche. De ayer anoche, esta madrugada y hoy en la mañana, acá en el sur de la ciudad perfeccionalmente. La quebrada Guarrús. Hoy, martes 7 de junio de 2022. Aquí ya vamos llegando a esta otra parte del tanque de serenador de la quebrada Guarrús. Hoy, martes 7 de junio de 2022. Este es lo que dejó el aguacero de anoche y esta madrugada. A ver, por otro lado, aquí están los vaticos. Este es lo último que tengo aquí después del paso del agua. Y allá está el río Cañabralero, donde todos estos residuos van a caer allá. Lo que ustedes ven allí es hasta donde llegó el agua, a ese nivel del agua. En este aguacero, el sábado, de anoche. Aquí está el río Quinquín. El río Quincón. Sí, lo vete de YouTube, sí, lo vete de YouTube. Tanque es el senador de la quebrada Guarrús. Ahí es los aguaceros. Hoy es martes 7 de junio de 2022. Dos patinetas que estamos observando acá. Esta patineta de color verde y la otra de color azul. Si, lo vete de YouTube, si, lo vete de YouTube. Hola. Así está la quebrada Guarrús y el sábado de la quebrada Guarrús. Hoy es el senador de la quebrada Guarrús. Hoy es martes 7 de junio de 2022. Hoy es el sábado de la quebrada Guarrús y el sábado de la quebrada Guarrús. Y después al río Cauca. Cable operando normalmente. Energía normal, activa normal, activa normal. Sí, lo entiendo. Si, lo escucho.